Hola, mi nombre es Federico Azt y soy docente del programa La disrupción del blockchain. Soy doctor en Dirección de Empresas y fundador de Cleros, un proyecto que aplica tecnología de blockchain en la transformación de sistemas de justicia. Tal vez ya conozcas al bitcoin, la moneda digital que en unos pocos años pasó de valer centavos a miles de dólares. Pero el bitcoin es solo la primera aplicación del blockchain, la tecnología de mayor impacto desde la imprenta de Gutenberg. ¿Imaginas un mundo sin banqueros, sin abogados, sin políticos? ¿Imaginas una red social que te pagara por tus publicaciones? ¿Una plataforma de música donde todo el dinero quedara en manos del artista? ¿O quizá un servicio como Uber, pero propiedad de los usuarios? Este programa te ofrecerá una visión amplia sobre el blockchain. Aprenderás a comprar y vender bitcoin. Y también a invertir en criptomonedas. También conocerás el impacto del blockchain sobre los negocios y las sociedades. Gracias. 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 Gracias.